Es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que di era por no recordarte, yo que di era por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón. No me quieras matar corazón. Mas es inútil dejar de quererte, mira, yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, ay, no me quieras matar corazón. Corazón, yo que di era por no recordarte, yo que di era por no ser de ti. Pero el día en que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Mas si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Yo te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón. No me quieras matar corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón.